¡Circuito Grupero! Así es. Vamos a decir que nos metimos en camisa, nos vamos a meter en camisa de once baracet. Oiga, ¿pero qué les parece si arrancamos con la agrupación que hoy nos llena de muchísima nostalgia y romanticismo? Recordando cómo sufrimos al pensar en nuestro amor amado, en esas personas que tanto queremos. Porque a veces esas personas que tanto amamos nos hacen sufrir. Pero vamos a recordar los pasos de esta agrupación que es toda una historia musical. Los Bays, agrupación formada en 1958, originaria de América, Yucatán, son considerados y reconocidos internacionalmente como la primer banda de baladas en Latinoamérica. Sus primeros éxitos, ¿por qué? y ¿cómo sufro? los colocó inmediatamente en los primeros lugares de popularidad. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo La historia de los Bays resurgió en 2017 gracias a un proyecto que refrescó la memoria del público. Un homenaje en el que se grabaron 18 de sus temas con artistas como la original Bando Limón de Salvador Bizarraga, Marco Antonio Solís, Thalía, Carlos Rivera, Cristian Castro, Pandora, Alex Sintec, Edith Márquez, entre otros. La historia de los Bays se sigue contando con letras de oro y hoy, brillan en el escenario de Corazón Guerrero. ¡Bienvenidos! 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 Ahí como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alequé, sin darme cuenta de ese amor Que hay en mi vida este honor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin color me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra lido, ahí como sufro al recordar Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré Te juro viviendo Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra lido, ahí como sufro al recordar Enormes, enormes, los babies, un aplauso Me quito el sombrero, como de que yo Vamos a platicar con ellos Le voy a dar chance a que en el corte comercial prepare los pañuelitos desechables Porque seguramente la nostalgia se va a apoderar Claro, con la música de los babies en Corazón Grupero Bravo, yo estoy súper emocionada Amo su música romántica y un poco de rock and roll Ahora viene Triángulo Triángulo, ah pues con mucho cariño dedicado para todos ustedes Aquí en Corazón Grupero No se muevan porque ya regresamos Más música de los babies Amigos, amigas, gracias por continuar con nosotros aquí en Corazón Grupero Ya están en el escenario preparadísimos los babies Creo que la piel se nos va a poner chinita a todos Porque estar en medio de un triángulo Y luego escuchar esa versión ahora que la volvieron a grabar Con la que hice cachito, Thalia A todos nos pone los pelos así erizados Aquí en el escenario de Corazón Grupero Ellos son los babies y nos interpretan ¡Triángulo! ¡Triángulo! Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiendo dar un imposible También en medio de un triángulo Ella quedó Ella quedó Porque igual que yo Se extremenció Comprometió su corazón Y nunca pensó En preteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Estoy en medio de un triángulo Sin solución Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También en medio de un triángulo También en medio de un triángulo Ella quedó Porque igual que yo Se extremenció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer ¡Bien! Y hablando de un triángulo Vámonos con el triángulo De los Ávila Que ahora Sigue vigente aquí En Los Babys Mi querido Carlos ¿Cómo estás? Con mucho gusto de saludarte Rafita Un placer estar aquí con ustedes Teníamos muchas ganas de venir Y ahora ya aquí con mis tíos Mi papá Y los muchachos Muy felices de estar con ustedes ¡Claro que sí! 62 años En la música De Tizimín Yucatán Para el mundo entero Sí, imagínate Mi tío que fue fundador del grupo Te puede platicar cualquier cantidad de anécdotas Y hoy presentando Pues ya no tan nuevo Este disco del tributo Pero ha sido un éxito tremendo Estamos muy felices Don Enrique ¿Cuál es el secreto Para estar 62 años en la música? La música para nosotros Es un alimento tremendo Desde cuando empezamos En los años 60 Mis hermanos Armando, Emilio, Carlos Y yo Pues éramos los cuatro hermanos Y salimos de nuestra ciudad de Mérida Y llegamos al mundo El estilo Es lo importante Tener un estilo Y que la gente Se siga acordando En nosotros Para nosotros es muy valioso Carlos Son los padres Del romanticismo En México Es que bueno que digas eso Nos gusta mucho la música romántica Somos yucatecos Y la música romántica Nunca pasa de moda No, pero bomba Mis respetos Porque qué bárbaros ¿Qué se siente Estar en el escenario Después de tantos años Compartiendo con tu padre Con tu tío En un grupo leyenda, Carlos? La mejor escuela, Rafael No pude haber No pude haber estado En ningún lugar mejor Que con mi papá Y con mi tío Con mis compañeros Que ha sido una escuela Que me ha llenado De satisfacciones Y hoy estamos cosechando Lo que empezaron a sembrar Desde hace 60 años ellos Por supuesto Ahorita siguen las presentaciones ¿Me van para dónde? En Estados Unidos Ya tenemos las visas Todo el mes de marzo y abril Vamos a estar trabajando por allá Hace cuatro años que no vamos Pero ahora vamos A todos nuestros paisanos Que nos están viendo Con mucho cariño A llevarles nuestra música Eso Y por acá, por México También van a andar, don Enrique Siempre estamos en Mérida Vamos a estar Pero en Phoenix, en Arizona Vamos a estar también En California Chicago Y es la kira Que hemos hecho siempre Solo que con la pandemia Nos frenamos un poco Pero regresamos Pues para nosotros En Corazón Grupero Créeme que estamos De plácemes Mis respetos Porque es un grupo leyenda Gracias por visitarnos Vamos a continuar Con más música de los babies Pero en este momento Nos vamos contigo Chicuela Ay, qué lujo Tener a los babies aquí ¿Verdad, Chicuelita? Suspiro Es que el amor Está en este programa Y ustedes saben Que las redes sociales Son lo de hoy Gracias por acompañarnos En este especial Del Día del Amor Y la Amistad En Corazón Grupero Quiero agradecer Por supuesto A esta institución Que son los babies Gracias Gracias por estar con nosotros Por su romanticismo La leyenda de la música De nuestro país Gracias Así nomás Ándele Gracias, muchas gracias También para los Beatles Y la próxima semana Los esperamos Con un especial De Vicente Fernández El hombre detrás Del artista Para conmemorar Su natalicio Además Todo sobre la telenovela De los Rivera Y mucho más Se quedan con Todos a bailar Por supuesto A través de la pantalla De Ateca 1 ¡Gracias!